¿Qué es el conocimiento ancestral? ¿Qué es el conocimiento ancestral? Es diferente cuando tú trabajas en un lugar donde tienes que cumplir ciertos horarios, a trabajar con algo que realmente te apasiona y te gusta. Eso para mí es el café. Es pasión y es una cultura detrás de una bebida. ¿Qué es el conocimiento ancestral? ¿Qué es el conocimiento ancestral? Y que a él se le pueda generar el mayor valor agregado posible en su producción. También de igual manera tratando de generar cultura de consumo de café de alta especialidad. Desde las tiendas, desde los baristas, los consumidores en sus casas que puedan siempre degustar tazas de café de caficultores colombianos, cafés de origen, que sean directamente traídos desde finca. Obviamente bien preparados, generar consumo de buena preparación de cafés y digamos que en eso estamos actualmente. Además de una bebida de excelentes propiedades organolépticas, también entregarle una historia detrás de ella donde el caficultor sea el protagonista. Que tú te sientes a tomar una taza de café y que además de desgustar una deliciosa bebida, podamos llevarte a ese universo que es la finca o donde se encuentra el productor. Entregar siempre una muy buena bebida al consumidor final. Y que cada consumidor que empiece a consumir o empiece a preferir café de alta especialidad, no vuelva a consumir cafés comerciales. Sino directamente traídos desde fincas y desde productores colombianos. Bueno, tenemos muchos retos en el gremio. Digamos que para mí, uno de los más grandes es que nos estamos quedando sin mano de obra. El recolector hoy en día tiene edad promedio de 52 años. Entonces hay que generar políticas integrales, academia, sector público y sector privado. Para que devolvamos a los jóvenes las ganas de quedarse en el campo, de trabajar sus fincas. De querer estar ahí, al frente del cañón, como lo llamo yo. De querer estar todos los días cuidando su patrimonio. Porque la finca realmente y el campo es el futuro del país. Además de eso, tenemos también el reto de que los consumidores se vuelquen más al consumo de café de alta especialidad. Y además de eso, la parte ambiental. Sabemos que con el tema del cambio climático, la agricultura ha migrado 100 metros sobre el nivel del mar. Además de eso, tierras donde antiguamente se cultivaba el grano ya no son aptas para el mismo. Entonces, el reto también es generar una caficultura sostenible, ambiental, social y obviamente económicamente que se vea reflejada en mejor calidad de vida para el caficultor. Y a partir de ahí, que toda la cadena productiva y todos los actores integrados en la misma puedan llevarse, digamos, la satisfacción siempre de ayudar a un campesino que está tratando de hacer país. Bueno, la invitación es que traten siempre a donde vayan de consumir. En primer lugar, café colombiano. Que sea café de origen, café de finca. Muchas veces cuando nos dirigimos a un supermercado grande superficie o a una tienda especializada nos parece costoso una taza de café de 3 mil, 4 mil, 5 mil pesos. Pero hay que tener en cuenta que esas tazas de café se van a ver reflejadas en mejor ingreso para los caficultores. Además de eso, que los mismos caficultores generen consumo o cultura de consumo con sus familiares, con sus amigos, con sus vecinos. Porque finalmente nosotros como colombianos nos diferenciamos ante el mundo por ser el mejor café y el café más suave. Muchas veces nosotros mismos ni siquiera sabemos que tenemos y no conocemos nada de nuestra cultura cafetera.